Mira, la fibrosis quística es una enfermedad genética crónica. Los pacientitos ya nacen determinados, porque como es genético, que ataca a muchos órganos. Es una enfermedad que aumenta la viscosidad de las secreciones, para que vos lo entiendas o para que la gente lo entienda, voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Hace que el moco, el moco bronquial nasal, sea más espeso, lo mismo que las secreciones biliares, que las secreciones pancreáticas. Y eso hace que se altere la fluidez dentro de los conductos y tape, tape todo. Entonces, el paciente que tiene una fibrosis quística y que tiene las secreciones más espesas, por decirlo de una manera, tiene manifestaciones clínicas como problemas respiratorios y generalmente problemas digestivos. Como son problemas crónicos, y eso va carreando con el correr del tiempo, si uno le hace un tratamiento adecuado, todos los problemas relacionados a esta patología. Cuando nacen los bebés, el famoso análisis del taloncito que llamamos, tiene seis determinaciones. Una de ellas es la tripsina quimio-reactiva, que es para determinar si el paciente puede llegar a tener o no una fibrosis quística. A veces ese análisis da normal, pero después el paciente empieza a comportarse clínicamente como un paciente con una fibroquistosis. Entonces nosotros lo estudiamos con un análisis que se llama test del sudor, porque el paciente tiene alteradas las secreciones de los electrolitos, del cloro sobre todo. Y le hacemos un análisis y les preguntamos a los papás, muchas veces algo orientativo, es cuando los besan a los bebés si el sudor lo notan muy salado. Entonces es una... Sí, sí, pero es un parámetro casero, pero que puede servirle tal vez a mucha gente. Entonces muchas veces el paciente, la presentación más frecuente en estos chicos son bebés que en tres o cuatro meses se la pasan en el pediatra, en el consultorio por problemas respiratorios, y muchas veces van acompañados de diarrea. Entonces uno dentro de las estrategias de estudio de esos pacientes, uno tiene presente hacer este famoso test del sudor, que es una determinación muy vieja, muy sencilla, pero es lo que te hace el diagnóstico. De todas maneras, el diagnóstico definitivo uno lo tiene como un examen genético, porque como esto es de transmisión genética, el diagnóstico definitivo está ahí. Pero clínicamente el paciente se presenta generalmente con problemas respiratorios prolongados, son esos pacientes que tosen un montón, que están siempre agitados, que necesitan mucha asistencia con broncodilatadores, con kinesioterapia, con antibióticos. Entonces uno lo empieza a sospechar, y la otra manifestación es la diarrea, la diarrea prolongada o reiterada o crónica, y entonces cuando uno lo manda a hacer, si tiene el diagnóstico o sospecha el diagnóstico, tiene que derivarlo a los especialistas que se encargan de esto, el neumonólogo y el gastroenterólogo. Esto es un trabajo conjunto. Guillermo, más allá del diagnóstico y de la situación que debe ser muy angustiante, fundamentalmente para los padres, por todo lo que conlleva esto, digo, rápidamente es la detección, vos me hablabas del examen del taloncito, pero a veces ese evidentemente puede fallar por lo otro que me mencionaste. Sí, muchas veces, no te puedo hablar del porcentaje porque no lo tengo muy claro, pero yo te diría que el 80% de los pacientes que llegan al diagnóstico seguramente tienen un taloncito normal. No sé si es el coso, pero la mayoría tienen un talón normal y después se manifiestan clínicamente y terminan haciendo después el diagnóstico, ¿no? Está bien, está bien. ¿Y la medicación qué significa el tratamiento? ¿Es muy costosa o hasta dónde cubrían, o qué sabés vos, hasta dónde cubrían las obras sociales? ¿Por qué tanto ruido con este tema? Mirá, yo, gracias a Dios, tengo muy pocos pacientes con ellos, ahora tengo uno fresquito. Es muy complejo porque es un tratamiento de sostén, no es algo que vos puedas torcer o curar la enfermedad. Claro. Porque es una patente genética que trae el pacientito. Entonces uno lo que tiene que hacer es tratar de mantener siempre fluidificadas las secreciones respiratorias y la parte digestiva, lo que empieza a fallar es el páncreas y muchas veces también el hígado. Entonces tienes que utilizar enzimas para que el paciente lo que no puede generar el páncreas se lo aportamos desde afuera y el paciente pueda seguir recibiendo sus nutrientes porque si no tenés funcionando el aparato digestivo, el paciente pierde los nutrientes y se desnutre y con eso tenés todas las consecuencias de la falta de la absorción. Lo que más urge y lo más preocupante es la parte respiratoria y para mantener las secreciones fluidificadas necesitan nebulizarse dos veces por día con algunas soluciones especiales, necesitan mucolíticos, generalmente tienen uso reiterado de antibióticos y a medida que se va complejizando el cuadro necesitan antibióticos más complejos y más caros y necesitan algo muy importante que sostiene la quinesioterapia respiratoria, que la tienen que hacer a diario porque tienen que mantener libre la vía aérea. Entonces todo eso demanda, demanda mucho costo. Y hay medicación como para fluidificar secreciones que son realmente caras y lo mismo que las enzimas pancreáticas que toma el paciente por boca. Sí, me imagino que como todo este tipo de patologías, las obras sociales realizan las coberturas hasta determinada droga y después con las nuevas que van saliendo que son más onerosas, más costosas, después hay algunas trabas o algunas situaciones bastante complejas ahí para habilitarlas y ante esto digo la desesperación de los padres, ¿no? Sí, sí. La angustia que, como vos lo describiste, que produce que tienen una patología crónica de este tipo, encima vos vas a leer y uno siempre lee en internet y ahí sale lo peor. Sí, sí, no hay que leer. Consejo, vayan al médico, no lean en internet ninguna patología. Ahí te plantean expectativa de vida, calidad de vida. Entonces los padres, como padres, se desesperan y quieren llegar a todo lo que esté al alcance de ellos y a veces demandan más de lo que realmente los pacientes necesitan en ese momento porque esto es muy evolutivo, muy dinámico y va cambiando todos los días. Uno lo que tiene que hacer es retrasar las complicaciones para darle mejor calidad de vida al paciente. Totalmente. Hoy en día, hasta hace unas décadas, le diría dos o tres décadas atrás, el paciente tenía un pronóstico bastante ominoso y eso fue cambiando, gracias a Dios, y hoy le llega al neumonólogo de adulto el paciente fibroquístico que antes no le llegaba. Así que también están desarrollándose para los adultos. Y hay distintos grados de fibrosis quística. El fibrosis quístico florido es el que estamos hablando nosotros y es el que, sospecho yo, están gestionando o salió la ley, la verdad que no estoy al tanto de eso. Pero hay manifestaciones menores donde aparentemente si uno los estudia de grande podés llegar a hacer el diagnóstico y el paciente no la pasa tan mal. Pero el paciente que uno hace el diagnóstico temprano y pediátrico, ese te hace amacar bastante en el consultorio, a los padres, los trámites, las obras sociales. Es una bomba. Sí, lo engorroso que son este tipo de situaciones. Guille, la última. Mencionabas que es una cuestión genética. ¿Hay estudios que hablan de cuáles podrían ser las potenciales causas por las cuales son propensos determinados bebés a nacer con esta...? No sé si falla genética o cómo llamarlo. Tiene que tener dos papás que sean portadores del gen. Si uno de los papás es portador del gen y el otro no, no va a dar las manifestaciones clínicas. Pero sí va a transmitir el gen a su próxima descendencia. Pero si el papá y la mamá no tienen el gen, el paciente no lo manifiesta. O sea, se tienen que encontrar dos papás que no tienen la enfermedad, pero tienen el gen. Entonces, entre los dos se juntan y tienen un bebé donde manifiesta la enfermedad.